Esta noche, pendejos dormirán con sus rifles y darán a su rifle un nombre de mujer porque ese es el único coño que tendrán para siempre Sus días de meterle el dedo a su linda María culo podrido bajo sus rosados y finos calzoncitos se acabaron A partir de ahora están casados con esta arma de madera y metal y le deberán fidelidad ¡Presentar! ¡Ya! ¡Preparados a montar! ¡Ya! ¡Presentar! ¡Ya! ¡Arrestar! Este es mi rifle Hay muchos iguales a él pero solo este es el mío Mi rifle es mi mejor amigo Él es mi vida Debo dominarlo como debo dominar mi vida Sin mí, mi rifle es algo inmútil Sin mi rifle, yo soy siempre inmútil Dispararé mi rifle con acierto Dispararé mejor que el enemigo porque quiere matarme Dispararé antes que él para que no me mate Lo juro Mi Dios es testigo de lo que juro Mi rifle y yo somos los defensores de la patria Dominamos a nuestro enemigo Somos salvadores de mi vida Así va a ser Aniquilar al enemigo Por la paz Amén Descansar ¡Ya! Descansen Descansen señoras Buenas noches señor Cierra nena Señor, sí señor Al hombro derecho No se trata del escopete de tu padre, cowboy Al hombro izquierdo Debes llevar el rifle alrededor de la cabeza No la cabeza alrededor del rifle ¡Presentar! A 10 centímetros de tu pecho, fail O 4 pulgadas Este es mi rifle y él mi fusil Con este disparo y con el jodo a mil Este es mi rifle y él mi fusil Con este disparo y con el jodo a mil Este es mi rifle y él mi fusil Con este disparo y con el jodo a mil Este es mi rifle y él mi fusil Con este disparo y con el jodo a mil Este es mi rifle y él mi fusil Con este disparo y con el jodo a mil